Este reconocimiento, este desayuno, es para, bueno, justamente hacer mención y reconocer el logro deportivo que han tenido a lo largo de este año en distintas disciplinas. Ni bien iniciamos la gestión, nos sumamos como universidad a formar el proyecto de doble carrera, que ustedes recordarán que hace muy poquito se aprobó en el Consejo Superior. Bueno, en el proceso de escribir ese proyecto, que hoy finalmente está aprobado, fuimos haciendo un relevamiento de qué deportistas de mediano y alto rendimiento teníamos que podían ser posibles candidatos a eso. Entonces decidimos que mientras se aprobaba el proyecto y hasta que se ponga en marcha la implementación en 2024, ir haciendo esta etapa intermedia, digamos, de un reconocimiento a quienes este año han tenido una labor destacada en alguno de sus deportes. ¿Cuántos deportistas son los que están en estas condiciones? En este momento y en esta resolución que hoy les vamos a entregar son 30 deportistas. ¿Y cuáles son las disciplinas que ellos practican? Bueno, hay de distinto tipo. Tenemos este hockey, por ejemplo, que salió ese equipo tercero en los juar. Después tenemos de tiro a la hélice, de atletismo. Bueno, son varios. No quiero olvidarme de alguno, pero esos algunos como ejemplo. Recuerden, secretaria, ¿qué características tiene el proyecto de doble carrera? Bueno, el proyecto de doble carrera lo que busca es que un deportista que haga una carrera universitaria no tenga que tener prioridad o darle prioridad a una de las carreras en desmedro de la otra. Entonces, está destinado en primer lugar a aquellos deportistas de mediano y alto rendimiento, que implica varias cosas como tutorías, probablemente becas, o por lo menos flexibilización en algunos casos del calendario académico cuando tienen que hacer alguna fecha que sea representativa. En líneas generales el proyecto es ese. Ahora hay que ver cómo lo implementamos y que estudiantes deportistas finalmente quedan incluidos en el programa, que eso ya será para 2024. Secretaria, ¿qué importancia tiene que la universidad impulse las prácticas del deporte federado? Bueno, para nosotros como institución, digamos, tiene gran importancia porque forma parte de lo que es la formación integral del estudiante universitario o del posible o futuro graduado profesional. En este caso, nosotros nos sumamos a una iniciativa que viene desde Nación, en este momento en diputados está el proyecto de ley, y hay varias universidades que como nosotros están en proceso de sumarse al proyecto, así que para nosotros es fundamental poder, bueno, apoyar al deporte universitario. Hace poco hemos visto los Juegos Panamericanos y en general todas las entrevistas que le hacían a los deportistas hacían mención a lo difícil que es la carrera deportiva y lo que tienen que dejar de lado. Entonces, bueno, es sumarnos a eso y apoyar, bueno, la doble carrera sin que una vaya en desmedro de la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!